¡Vamos! ¡Sigue, sigue la rumba! ¡Bailalo y gozalo! 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 La estremeció, no me acordé jamás de ti En esa cama, mi feliz, hacía mucho No sabía, cuando puedo Hasta creí que me llamaba por el cuerpo Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó Me entregué y viví, lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esa me cansa en su final Y por vergüenza creo que eso lo mirá Con la misma moneda de papel feliz Ahora vas a saber lo que es tu moral Que se rían de ti, que se burlen de ti Y que te hagan las señas con los dedos así Con la misma moneda de papel feliz Ahora tienes la marca y me la debes a mí Solo lastimada, como tonta llora Pero vete ya es tarde, ya me vas a buscar Para Ana María, Cañita, Rosita, Incapor, la gente del Pino, la gente de Verones Los Solteritos, la gente del Cien de Octubre El amor me besó, la carición Hasta mi alma estremeció Con la misma moneda de papel feliz Y por vergüenza creo que eso lo mirá Con la misma moneda de papel feliz Ahora vas a saber lo que es tu moral Que se rían de ti, que se burlen de ti Y que te hagan las señas con los dedos así Con la misma moneda de papel feliz Ahora tienes la marca y me la debes a mí Solo lastimada, como tonta llora Pero vete ya es tarde, ya me vas a buscar Uy, la familia Ticona Los Luchos, la gente de San Pedro Para Cala, Perú, Nerita Para Corrucho La familia Ticona Con cariño Los Solteritos, el Cien de Octubre Para Ioni Santino Y para mi cosita, la gente del Pino Con bastante sabores, saldimiento Con todo Yo la conocí en un taxi Y no al club Yo la conocí en un taxi Ay, como dice, vamos a cantar Hoy voy a beberse Y te llamaré Y te llamaré Después Con la gente de la Vitoria Con la gente de Agustino Y toda la gente bonita de Agustino Ah, Anthony La gente de Catalina Huanca La gente de Espino La gente de Cien de Octubre Con ausencia Los días se tornan dulce Desde que te viste amor Con piernas de San Borja La gente de San Pedro Con mucho cariño Muchos Para Jean Pierre Para Stephanie No quiero tenerte lejos No puedo vivir sin ti No puedo dejar de amarte Besarte y hacer de pedir Me duele sentir docencia Me mata la soledad Me hace falta en tu presencia Para amarte y hacerte feliz Mis días se tornan grises La noche me hace llorar Mi almohada está mojada Él sabe mi pena Diría en tu corazoncito Que crea en la verdad de ti Y no dejes que de a poquito Se muera por ti Y no dejes que de a poquito Se muera por ti Los maromeros de Ceres Para Chuchi, para Chamaco, para Chuchi Campe, para Gringo O Gringo Así Para Chinos찬ieros Los refillos El Castillo El Rico University Y los matineros El Rico Seren El Rico Seren El Rico No quiero tenerte lejos, no puedo vivir sin ti, no puedo dejar de amarte, besarte y hacerte feliz. Me duele sentir tu ausencia, me mata la soledad, me hace falta tu presencia, para amarte y sentirme feliz. Hoy día se tona grises, que la noche me hace llorar, mi almohada está mojada, él sabe mirar. Diré a tu corazoncito, que tenga piedad de mí, y no dejes que de a poquito se muera por ti. Y no dejes que de a poquito se muera por ti. Tremenda rumbo por eso, tu ausencia a la voz de Enmerluna, por eso, por toda la gente, que la detenera, que sigue, sigue llenando, el antiguo santo, por eso, por toda la gente, y el sabor, jefe, jefe, está pisando su morral. Gracias. Gracias.